en la mitad de la cara y todo esto se le miraba hasta la parte del ojo pelado y todos los dientes se le miraba, todo el cáncer le había comido toda esta parte de aquí oiga bien eso y cuando lo llevaron a este hombre el hermano Héctor le puso la cámara que le mirara los dientes y todo, para que se fijara que no era jugarreta la cosa y en ese momento toda la gente ¿verdad? porque es lo mismo, así como usted me está viendo nada más que yo no soy el tiempo ese todo lo viendo y vino el hermano y agarró una toalla y se la puso en la cara oró por él y cayó, pum al suelo y la toalla se movía así se movía la toalla y él decía miren ahí está el Señor está sanando está poniendo todo nuevo y así se movía la toalla se movía la toalla y toda la gente pendiente entonces él siguió orando por los demás el Señor va a ser en el agua tranquilo no se preocupen y sigue orando por los demás y cuando el Espíritu Santo le dijo ya está se regresó sin quitarle la toalla lo levantó al hombre usó la cámara y toda la gente usted sabe toda la gente si yo hubiera estado ahí yo paso al frente el primerito ahí mire testigo más allá como se me encaraba hermano si hermano vale lucho olvídese ahí mire toda la gente viendo porque si verdad porque toda la gente uno llega porque quiere ver la maravilla del Señor otro llega para para decirle no es un mentiroso hipócrita verdad y ahí toda la gente y cuando el brother le quitó la toalla ¿qué cree usted que pasó? que se desmayó no, 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 no en realidad hermano toda la gente se desmayó la gente se desmayó ah ya están pensando en la música es ustedes a la que barbaridad hasta donde se fueron que bárbaro no toda la gente hermano se desmayaron el tipo no lo creía tampoco se tocaba hermano fresquecita la carne hecha por la mano del Dios de poder hermano toda la gente mire se desmayaron uno gritaba uno lloraba hermano al ver eso tan tremendo que ellos habían sido testigos y podían decir hermano que para Jesús no hay nada imposible ahora usted imagínese hermano que se levante un muerto chacho todos tienen miedo todos le luchas todos tienen miedo pero dice que esto a pesar de que la gente tuvo miedo todos dijeron unas frases tremendas tremendas y esas frases hermano fueron y glorificaban a Dios aunque estaban con miedo y decían un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor Dios nos ha visitado y que estaban diciendo una realidad porque Jesús es Emmanuel Dios con nosotros estaban diciendo una realidad pero porque estaban diciendo una realidad por el milagro que ellos vieron de parte de nuestro Señor Jesucristo habrá algo imposible para el Señor ¿cuál es la situación que a ti te agobia? ¿cuál es el problema que a ti te agobia? por el Cristo aleluya ¿qué es lo que te te interesa tanto? habrá algo imposible para Jesús hermanos esta mujer no creía en Jesús no importa Jesús Cristo se reveló esta mujer de su vida aleluya no es imposible para él quizás tú buscas un milagro quizás no lo encuentres hoy en milagro pero puedes encontrar el milagro más grande que salga con paz en tu alma con tranquilidad en tu alma que hoy puedas llegar a tu casa y duermas como un niño tranquilo no hay nada imposible para el Señor nada imposible quieres que oremos por tu problema y la situación quizás te encuentres con esta mujer que no hayas la solución a ese problema a esa situación y necesitas ese toque especial de Jesús ¿quieres pasar al frente? pasa al frente mientras el grupo pasa la duda y toca algo ¿quieres pasar al frente? pasa ya vamos a terminar ya vamos a terminar ya vamos a terminar pasa fuerte ¿cuál es eso posible que te está goleando? Jesús tiene control pasa fuerte gracias 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 gracias